Se ve 11 macho mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal mi rey? Las grabaciones ya empezaron, ya cuenta al público cómo ha sido de repente Aldo en este detrás de cámaras. Bueno, sí, ya terminamos hace exactamente un año de filmar. Han sido grabaciones muy divertidas, de verdad que nosotros la hemos terminado pasando muy bien y lo que esperamos es que ahora sea la gente la que la pase bien, todos los espectadores de la película. Es una película familiar, el fútbol es solamente un pretexto como suele ser el fútbol siempre, pero es una película familiar para todos y estoy seguro que se van a divertir viéndola. Comenta al público acerca de tu personaje. Mi personaje es Dani, uno de los integrantes del equipo. Mi oficio es subir a los micros a vender los últimos hits del momento, a vender música, a vender CDs y después durante el transcurrir de la película mi personaje tiene un giro que ojalá les divierta. ¿Pero qué tal? ¿Tú manejas tu pelota? ¿Te dejas llevar? Sí, sí. Bueno, yo estoy mucho más vinculado al fútbol que al cine, pero definitivamente es una... Era muy difícil filmar escenas que tenían que ver con el fútbol si no tienes algo de manejo de pelota para jugar. Pero sí, ha sido una gran experiencia. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, invitar a todos los amigos de Premium Perú TV a que desde este 10 de agosto nos puedan acompañar en todas las salas de cine del país con 11 machos porque la van a pasar muy bien. No, gracias. Chao, gracias por venir. Gracias.